Ahora vamos con el siguiente tema que es vistas Básicamente para retornar vistas es muy fácil Podemos retomar nuestro controlador De hecho aquí ya tendríamos que empezar a hacer uno nuevo Podríamos ocupar este mismo Vamos a borrar las cosas que ya no necesitemos Esa librería solamente fue de ejemplo Por ende la voy a borrar Aquí vamos a quitar las cosas que no necesitemos Dejamos tal y como está así que se llame home Aquí las vistas las podemos retornar con este view Anteriormente pues ya ves que tenías que hacer en la versión 3DsView Ahora ya no sucede esto ¿Por qué? Porque ya todos los componentes de Codeigniter Tanto pues librerías, cosas que ya traía Como por ejemplo el de para enviar emails La librería de validación Todo ya está definido en servicios Que más adelante vamos a ver que es un servicio Pero ya los podemos llamar Digamos de manera global de esta manera Entonces ahora cambia eso Pero actúa prácticamente de la misma forma Tenemos aquí que pasarle el nombre del archivo Que está dentro de la vista Que ya tenemos un welcome message Aquí podemos crear uno que se llame Por ejemplo home Que va a ser nuestro archivo principal de home Inclusive vamos a meterlo en una carpeta Para tener todo ordenado Le ponemos front Y dentro metemos a home ¿Ok? Entonces una vez metamos ese home Pues obviamente esto tendría que tener html Vamos a darle aquí una estructura básica Y vamos a decir Un h1 que diga saludos desde home ¿Ok? Entonces de esta manera guardamos Vamos de este lado Y ahora le decimos que lo va a tomar De la carpeta front De la carpeta front Diagonal Home ¿Ok? De esta manera estaría tomando esta vista De hecho si nosotros vamos ahora Acá y recargamos Vemos que no Bueno ahorita ya no existe Liberería de mi casa Entonces Entramos al index Y obviamente nos va a retornar Saludos desde home ¿Ok? Aquí esto es importante Ya ir controlando también las rutas Voy a buscar el archivo de rutas Lo voy a poner aquí al lado Y esta ya no funciona Ya lo voy a borrar Ya nada más ahorita tenemos home Y tenemos todo dentro de un grupo Entonces así básicamente es como funcionan Nuestras vistas de manera inicial Ahora nosotros lo que buscamos también Pues es tener templates ¿Por qué? Pues porque vamos a tener que empezar a maquetar en Bulma Entonces el día de hoy vamos a maquetar Nuestra vista principal o frontal del blog Y ya en los siguientes capítulos Ya nos metemos con templates Ahorita el objetivo pues es maquetar algo un poco sencillo Bien pues lo primero que vamos a hacer Es irnos aquí a nuestro navegador Y vamos a buscar esta dirección Que se llama Bulma.io Bulma es un proyecto que nos va a ayudar A maquetar rápidamente Pues una interfaz gráfica La cual podemos usar para nuestro blog Entonces vamos a irnos a documentación Vamos a irnos aquí a overview Start Y aquí nos encontramos algunos ejemplos De cómo pues agregar Bulma a nuestro proyecto Entonces podemos copiar este que dice Starter template Vamos de este lado a nuestra vista de home Y pegamos el código Si tú tienes algún linter en tu En tu editor de código Puedes ejecutarlo para que te dé un resultado así De hecho si yo voy de este lado Y recargo pues ya puedes ver que tengo aquí Mi este O sea han cambiado los estilos Y ahora ya se ve esto que tiene otro tipo de fuente Y tiene unos espacios aquí Ahora vamos a construir rápidamente Una estructura de blog Vamos a irnos aquí a La jout Después nos vamos a hero Aparece esto de aquí Copiamos esta sección Que nos va a dar un estilo como este Entonces podemos eliminar aquí Todo esto y pegar esto Ok Entonces pasamos nuestro linter Vamos a ponerle aquí Mi blog personal Como título Y vamos a decir Lista de entradas Ponemos aquí lista de entradas Listo Vamos acá recargamos Y ya tenemos este resultado Si tú quieres cambiarle de color Por ejemplo a mí no me gusta ese Voy a ponerle Is info Que es así como Sacas este pequeño azul Entonces tú puedes ya meterte aquí Y ver Ahora sí que el diseño que más te gusta Ahorita el objetivo es que se vea bien Y hacer algo súper rápido Entonces Vamos a irnos a nuestro sistema de columnas Que Bulma ya tiene un grid system El cual es muy fácil de usar Solamente copiamos este ejemplo Vamos de este lado Abrimos una nueva sección Con una clase sección Section Y pegamos esto Pasamos de nuevo a nuestro linter Y ya tenemos aquí un sistema de 12 columnas Con 4 cuadros Lo que buscamos aquí Es obviamente poner unas tarjetitas Para que no se vea así Ahora esto lo podemos englobar En un container Inclusive para que no se vea así Que ocupe toda la pantalla Podemos Voy a ponerle aquí Un deep container Y ya está englobado ¿No? Guardamos Y ya tengo el container Ahora vamos aquí de este lado Y vamos a irnos aquí A elementos Que en donde tenemos Perdón En componentes Que tenemos un elemento cart Este nos va a dar este estilo Que se ve bastante bien Para nuestro blog Entonces Podemos usar El estilo De este tipo Porque vamos a subir también imágenes Entonces podemos copiar Esta estructura Que se ve bastante bien Y en cada una de las columnas Que está con la clase column Podemos pegar esto Entonces vamos a identar Nuestro código Podemos borrar Si quieren las columnas De aquí Y vamos a dejarlo Tal y como está Simplemente duplicamos Esto hacia abajo Unas cuatro veces Para que salgan Cuatro tarjetitas Y vamos aquí Vemos que ya tenemos Nuestras tarjetitas Ahora Esto puede Obviamente si vamos Apilando más post Pues se van a tener Que poner aquí abajo Y esto no pasa aquí Hasta que tengamos Que meterle una propiedad Que se llama multiline De hecho si vamos aquí A bulma otra vez Nos vamos a columnas Opciones Y aquí nos indica Un poco de cómo Podemos trabajar Cuando se trata De multiline No sé si es aquí Multisizes Multiline No, no está aquí Creo que sí es aquí En opciones Multiline Esta es una clase Que tenemos que poner Arriba En nuestro contenedor De columnas De hecho podemos ir aquí Ponerle Container Is multiline No, perdón Section No, columns Es multiline Ajá Y después guardamos Vamos de este lado Recargamos Y si agregamos Otra tarjeta Obviamente tendría Que aparecer abajo Aquí no estamos Definiendo cuáles Se está Autocalculando Digamos El tamaño de las tarjetas Pero podemos decirle Que cada una Mida Este Un cuarto ¿No? Que sería Para que puedas Tener columnas Solamente de cuatro Elementos Entonces vamos a borrar Las que habíamos generado Aquí en Habíamos generado Cuatro columnas Vamos a eliminar Esta Esta de aquí Y nada más vamos a quedarnos Con una Entonces Esta columna Vamos a ponerle Esto Que se llama Is quarter Is one Quarter Que nos va a generar Solamente una columna De un cuarto Entonces Si nosotros Duplicamos esto Unas cinco veces Guardamos Vamos de este lado Bueno lo dupliqué En realidad a seis Ya va a aparecer esto Porque ya tienen Multiline Entonces ya Mientras vayamos apilando Más artículos Pues se van a ir poniendo aquí Entonces esto se ve Bastante bien Obviamente ahorita Pues hay que trabajar Más aspectos gráficos Pero lo vamos a hacer Más adelante Ya cuando implementemos Nuestros Nuestras cuestiones Aquí en la O sea ya Dinámicamente Que se carguen De base de datos Todo Bueno finalmente Podemos agregar Otras cosas Como un footer Que de hecho Ya trae aquí Algunos estilos Para Para footer Entonces Mira aquí está De este lado Podemos Copiar esto De aquí Copiamos Y pegamos De este lado Vamos hasta abajo Y vamos a poner Un footer Ok Abajo Justo arriba De la De la etiqueta Del cierre del body Vamos a ingresar Este footer Ok Para que quede De esta manera Entonces Ahora Podemos agregar Más cosas gráficas Pero en realidad Ahorita Por ejemplo También podrás Hacer las categorías Pero No ahorita No es el objetivo De este video Tal vez más adelante Lo hagamos O si no Pues la interfaz gráfica Ahorita no veo Que sea muy importante Pero Vamos a dejarlo así Ya se ve Pues algo decente En lo cual Ya podemos empezar Inclusive ya maquetar O empezar Ahora sí Que a meterle dinamismo Entonces Igual si ponemos Esto así Pues vemos Que son responsive Se pueden ver En múltiples dispositivos Ya si quieres Adentrarte más En el tema de Bulma Pues puedes irte A visitar la página E ir metiendo más cosas De acuerdo a Como te gusta el diseño Entonces Vamos a ir al siguiente video Y aquí corto